Mal Coyo, Mal Coyo, Mal Coyo Miente complica, miente un simple flow Bot 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 un traador, miente CEO Bot 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 un gaador, Pinocchio Miente, miente drift, ribo, bitch Tokio Flow slow, mene, SLO way No poepe drenthe post on, nose flow, so day O flow don't laugh, meneer, speakers talk, sing, bass Nadie die riba, na mi pide die LV Koyo Mita, e beat Mr. Amity Mita e one bra, bot bot un wannabe Demi for ads, gubo check, riba mi Isupi and nanda habre, open sesame Semma habre koi, reg 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 regaldo Sempe na ora, wak na mi mavado Tu simang, ayami de en banco Mite diokupo pelo, no kucambio Mal Toleo, Mal Koio Mal Toleo, Mal Koio Mal Toleo, Mal Koio mal con yo, 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 mal con yo. No lo papi, con ti suegro, bro, si bo no sa de clase, meto un quebrador de beat, ya mamí coach de karate, bro, arte, cae de beat, bu, na mi oque, me ta mata, ya mamí patarzan, pa somi versta, clapamata, de un top, no me no que me am dete, Milman e Madrid, no me no que me am pepe, me si ribe beat, imi no que me am Barcelona, con se a shit, hang, mi ta boba i saca copia, subi a copia me ne superman, bassa ki, bro, bo speaker nang, mi flow ta riba un avion, 9-1-1, Dalibang, boom, bam, boom, flow, explosivo ribe beat, duro mi shit, nam ta pega, bro, all control, delete, balling, mani tas, ni mi shirt, ni mi number, kon uber botar, ribe level una rapper, sau en dia, ta yura di tal, gugaba de kiko botu, gugaba de kiko malugre de awe, ribe un shengi 20 ora, bota buska parke minta, Malcoyo, malcoyo, malcoyo Malcoyo, 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 malcoyo